Eh, sí, hola 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 ¿Dónde vas tú? Ok Ok, dude Un asalto Muerto Es verdad, sí Cancelo Cancelo, cancelo, cancelo Cancelo, cancelo, cancelo Cancelo, cancelo, cancelo Hola, ¿qué tal están, Nini? Hola Hola, ¿qué tal? Let's get this done Adiós, mientras yo caía, eh Madre mía No Romeo Santos, pero encima le sale mal Increíble Sí Venía también con escopeta El pico Uh, la frente brumoso, tío No la tenía mi brother Pero la vendió por la plan scout Tenemos Hola Hola Buenas Estamos grabando un compañero Que se quede Que se quede, que se quede Que nos dé conversación Que los compañeros ya es lo que hay que hablar No, ups Tornadelo Joder No Ha hecho un Romeo Santos Pero lo que no sabe es que le tira un Molly Que me ha jodido la vida No 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 creíble otra vez 8.000 hola, ¿qué tal? si, 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 pues vale, todavía no se ha montado por eso uy uy ya están los dos largados la se oye va uno se ha metido en un hueco de ahí tiene WP, por si lo quieres pillar lo veo aquí carga va como desubicado el pibe este alberto 11 kills yo malísimo tío eres malísimo no puedes conmigo Domingo es que como que tienen un afán especial conmigo, o sea, los sitios donde voy vienen mira por ejemplo ahora viene uno solto bien, los dos a todo esto si, ya te crezco ahí No puede contigo Buenas Se llama Black Hemos hecho Rambus pero es raro Me acabo de hacer la única Que llevo de los copes Vamos Pues mira voy a coger eso y para celebrarlo Filomena Filomena A ver confirmen por el chat pero creo que todas las kills que yo son de cabeza Confirmamos Te roto las estadisticas un momento No 76% de disparos por cabeza A ver pero habré dado alguno al cuerpo y luego de cabeza Eso si Pero creo que las finales han sido todas de caer 52 en 3 a la derecha Tenía tech así que yo lo cogería Si No coges tech No Por las largas distancias Hasta ahí Ahora igual si Vaya Vaya joven No la comí No sé dónde está A ver Calculamos cuántas veces me habrán recortado Por conducta molesta por lo menos Unas 5 Yo creo que si fuésemos nosotros Me habrán recortado como 58 A ver que no le mata Perfecto Que uno tenía las dagas sombrías Me cago Y mira tú se lo ha bugado Con el casco La La nova Sigo en plata 2 Si yo también Y sigo en plata No ahí está Nos han dado solo una ronda Pues nada si ya vale Muy buena domingo Venga domingo Venga adiós